Pues vamos a seguir, telita lo que viene, con Ana Tamayo que nos va a contar su experiencia con las promociones pagadas. Vamos a hablar de dinero y de la experiencia de Ana. Gracias, gracias. Bueno, pues sí, yo os quiero hablar de dinerito y la experiencia con las promociones pagadas en redes sociales, en el caso concreto del proyecto audiovisual, no lo dejes a medias, que se ha hecho dentro del proyecto europeo EUHAMRAI, cuyo objetivo principal, por lo menos en los paquetes de trabajo de comunicación, es informar e intentar cambiar el comportamiento de la sociedad en el uso que hacemos de los antibióticos. Pacientes, médicos, veterinarios, todos en general lo hemos estado haciendo fatal, hasta el punto de que hemos llegado a un momento en el que las bacterias se han hecho resistentes a los antibióticos y a día de hoy 700.000 personas en el mundo están muriendo por esta causa. ¿Queréis saber lo que Fleming piensa de nosotros? Básicamente esto. ¿Y cómo divulgamos en redes sociales este mensaje? No lo que Fleming piensa de nosotros, sino cómo hacemos este cambio de comportamiento. Bueno, pues hay muchísimas vías, pero pensamos efectivamente que las redes sociales son un buen mecanismo, muchísima gente está en ellas. Pero claro, antes de ponernos a lanzar un proyecto, así porque sigue a TUTUN, quisimos hacer una escucha activa. ¿Quién está en redes sociales y qué está diciendo sobre la resistencia a los antibióticos? Entonces nos dimos cuenta que los profesionales de la salud están dentro de este debate, están concienciados, pero el público general nada, pero no tiene ni idea, no participa, no habla de resistencia a antibióticos. Vale, ahí teníamos nuestro público objetivo. Entonces cogimos una de nuestras líneas, que es no dejes el tratamiento de antibióticos a medias, sigue siempre las indicaciones de tu médico, es Don't leave it half wet en inglés. Y pensamos crear cuatro vídeos, un proyecto audiovisual, porque a través de vídeos cortitos se llega muy bien a la gente en redes sociales. Y os voy a poner uno de ellos, pero me encantaría que entrarais en la página web, veréis los cuatro, porque son todos muy diferentes, aunque el mensaje final es el mismo. ¡Suscríbete! 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 Bien, pues ya teníamos el proyecto audiovisual, teníamos el medio a través del que difundirlo y teníamos nuestro público objetivo. Pero acabamos de empezar y no teníamos casi seguidores en redes sociales. Entonces, ¿cómo lo íbamos a hacer? ¿Cómo íbamos a llegar a tantísima gente a la que queríamos llegar? ¿Cómo demonios lo hace Coca-Cola? Pues sí, un temita el dinero, ¿no? Ya. Vale, bueno, pues no somos Coca-Cola, pero vamos a pedir un presupuesto, que seguro que nos lo dan. Así que pedimos presupuesto para cuatro campañas, una por cada uno de los vídeos, en Facebook, Twitter e Instagram. Queríamos llegar al mayor público que pudiéramos. Por ejemplo, nuestro objetivo no era conseguir seguidores, sino el mayor número de reproducciones posibles. El ámbito geográfico sería Europa, porque somos un proyecto europeo y, bueno, pues simplemente durante, lo habíamos durante catorce días, coincidiendo con el Día Europeo del Usoprudente de Antibióticos. Redoble de tambores, ¿cuánto creéis que cuesta esto? 123.000 euros. Se nos quedó esta cara. No tenemos ese dinero, ni siquiera para los tres años de proyecto en comunicación. Pero, ¿qué hacemos entonces? Vale, bueno, pues vamos a cambiar de empresa, porque a lo mejor nos da otra solución. Vamos a ser un poquito más honestos y, en vez de toda Europa, vamos a llegar solo a tres países, aquellos que lo estén haciendo peor, con la resistencia a antibióticos. ¿Lo hicimos en España? Sí, lo hicimos en España, porque lo estamos haciendo muy mal en materia de resistencia a antibióticos. También reducimos nuestro presupuesto. Vamos a hacer 3.000 euros por país, a ver qué tal, y catorce días. ¿Qué pasó? Bueno, pues que tuvimos 4,4 millones de impresiones, 2,7 millones de personas alcanzadas, más de un millón y medio de reproducciones y casi 90.000 interacciones, que son share, likes, comentarios, etcétera. Nos pusimos súper contentos al ver estas cifras y es que de otra manera no hubiéramos llegado a la cantidad de gente que hemos llegado. Por ejemplo, este vídeo, que está en inglés, al hacerlo para tres países, lo hicimos en cuatro idiomas. En cada uno de los idiomas de los países, que fueron francés, griego, español y, aparte, en inglés también. Este, que es simplemente uno y en inglés, tuvo 177.000 visitas, 1.200 caritas y likes y tal, 73 comentarios y 544 veces fue compartido. O sea, es que no lo hubiéramos conseguido ninguna otra manera. Y quería compartir vosotros algunas de las lecciones que hemos aprendido, porque han sido muchas. Una, la segmentación de la audiencia es fundamental. Teníamos claro que cada uno de los vídeos que hemos hecho va a una audiencia diferente. Por ejemplo, el amarillo es de una fiesta de cumpleaños de una niña que se queda a medias al soplar la tarta de cumpleaños. Pues le dijimos a la empresa, vale, vamos a hacerlo para madres, padres y abuelos. Así en general, porque pensábamos que estábamos acotando, pero no demasiado y podríamos llegar a mucha gente. Mal. Cuanto más se segmente y más se acote el público objetivo, obtendremos muchísimos mejores resultados. Así la empresa, durante todos los 14 días, fue definiendo cada uno de los públicos objetivos de cada uno de los vídeos y descubrió, por ejemplo, que para el vídeo amarillo lo que mejor funcionaba era madres y abuelas profesionales de la salud entre 28 y 65 años. Para el vídeo naranja, personas que cuidan de personas mayores entre 30 y 60 años. Y el vídeo blanco, que sale un perrito, hombres y mujeres con intereses en mascotas y que tengan relación con colectivos LGTBI entre 22 y 60 años. Se generan mogollón de comentarios y da muchísimo trabajo. Así que hay que estar muy, muy atento, porque te pueden hacer preguntas que tienes que contestar, pero además algo súper curioso es que se contagian, los comentarios se contagian. Y si alguien empieza con una carita sonriente como aquí, siguen las caritas sonrientes, hay más caritas sonrientes, pero los malos también se contagian. Entonces, en nuestro caso, decidimos que como nuestros haters, la verdad es que dan pena porque se ponían simplemente basura, sin ningún otro tipo de argumentación. Pues decidimos que no somos una empresa, no estamos ganando dinero con esto. Entonces, simplemente los íbamos ocultando porque no nos aportaban nada ni a nosotros ni al resto de personas. Y por último, que bueno, una vez que se terminan las promociones pagadas, y aunque nuestro objetivo principal no era conseguir seguidores, conseguimos seguidores porque les gustaron nuestros contenidos, y la diferencia es brutal. De antes de las promociones, por ejemplo, con un post cualquiera, llegaba a 87 personas, 89 creo que hay ahí. Y después de las promociones pagadas, otro post cualquiera llegó a 9.745 personas, es compartido, la gente lo habla. O sea, es genial también en este caso hacer promociones pagadas. Me quedo sin tiempo, así que solo me quiero quedar con esta idea, que las bacterias se están haciendo resistentes en todo el mundo, pero que los comunicadores científicos también somos una especie muy resistente, y podemos sacar nuestro brazo y luchar contra este gran problema de salud y otros muchos más. Muchísimas gracias. Bueno, tenemos dos minutitos para preguntas rápidas. Y Elena Lázaro. Hola, soy Elena Lázaro, coordinadora de la Unidad de Cultura Científica de la Universidad de Córdoba, vicepresidenta de la Asociación Española de Comunicación Científica. Muy rápido, tres preguntas. Habéis hecho una evaluación cualitativa, además de la cuantitativa que nos has comentado, si lo habéis comparado con otras acciones, aunque nos has dado algunos apuntes ahora al final, y una simple curiosidad, en la segmentación, ¿por qué mascotas y LGTB? Vale, muy difíciles las tres para contestar para mí. ¿Por qué LGTB? Pues simplemente, o sea, no tenemos idea de por qué los colectivos LGTB están muy relacionados con las mascotas. Simplemente probamos, bueno, no sabíamos si iba a salir bien o no, probamos y surgió que sí, que están muy linkados, pero es verdad que no hemos hecho un estudio más en profundidad de por qué esa segmentación funciona tan bien. Siento no tener más datos para esto. Ay, perdona, las otras preguntas eran… Ah, cualitativo. Nos encantaría hacer un análisis cualitativo, todavía no lo hemos hecho, simplemente tenemos el cuantitativo, pero claro, nos planteamos que es, sobre todo, muy difícil. Nosotros queremos evaluar si con ello hemos cambiado el comportamiento de las personas en materia de tomarse antibióticos, pero de momento, sinceramente, no sabemos cómo hacerlo, cómo llegar tan lejos, hacer encuestas. Nos estamos planteando otro tipo de acciones para, por ejemplo, previamente a que hubieran visto el vídeo, le hubiéramos hecho una encuesta sobre qué sabes o qué no de antibióticos y después hacerles otra encuesta, algo así. Pero no lo queríamos hacer con los vídeos, estamos planteando hacerlo, por ejemplo, pues con un videojuego o con algo así, para saber qué saben antes y después. Y luego, comparación con otros… ¿De otros proyectos…? Sí. Vale, vale. A ver, espera, es que estaba pensando que… No, porque realmente la primera acción que hemos hecho para público general y así de divulgación es esta y hemos directamente lanzado la… por redes sociales y como ha ido también… O sea, promociones pagadas. Y como ahí también estamos pensando que las siguientes también las vamos a hacer directamente. Un videojuego, queremos hacer un concurso para conseguir un símbolo de AMR y tal. O sea, que yo directamente lo hemos hecho y lo vamos a seguir utilizando porque no cuesta mucho dinero al final y da muy buenos resultados. Bueno, pues para no irnos de tiempo, lo vamos a dejar aquí, que además se yo que Ana Tamayo seguro que luego está encantada de responder cualquier cosa que le preguntéis. Por supuesto. Gracias. 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 Gracias por ver el video.